¡Muy grande! No me pides amor, ya no puedo volver, la culpada eres tú, no te olvides de querer, me dirás que por qué, tú lo sabes mejor, no quiero recordar lo que me sucedió por tanto de amor, es mejor para ti, me olvides de ti. No me pides amor, ya no puedo volver, la culpada eres tú, no te olvides de querer, me olvides de ti. Quiero olvidarte para siempre Quiero borrarte de mi mente Quiero creer que no quiera cariño No lo pongo al sueño que vive la noche En mi corazón y niño Quiero olvidarte para siempre Quiero borrarte de mi mente Quiero creer que no quiera cariño No lo pongo al sueño que vive la noche En mi corazón y niño No lo pongo al sueño que vive la noche No lo pongo al sueño que vive la noche No lo pongo al sueño que vive la noche No lo pongo al sueño que vive la noche Quiero borrarte de mi mente Quiero creer que no quiera cariño No lo pongo al sueño que vive la noche No lo pongo al sueño que vive la noche Quiero borrarte de mi mente Quiero creer que no quiera cariño No lo pongo al sueño que vive la noche Que no quiera cariño que vive la noche Te voy a trabajar, te voy a trabajar.